Ayer les decíamos, mostrábamos algunas imágenes mientras hacíamos el noticiero, se estaba llevando adelante una gigantesca marcha, una multitudinaria, masiva marcha de apoyo a Evo Morales, de repudio al golpe de Estado en Bolivia por las calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires. La concentración se inició en el obelisco y de allí partió y marchó hacia la sede de la Embajada de la República Plurinacional de Bolivia a pocas cuadras de allí. Masiva la marcha, masiva la marcha, tanto que motivó que el propio Evo Morales enviara un mensaje, dijo, agradezco en nombre de mi pueblo las muestras espontáneas de apoyo a nuestro gobierno democrático que fue derrocado por el golpe cívico, político, policial, que ha instaurado en Bolivia un régimen de facto, apoyado en la violencia y la represión. Esto lo dijo Evo Morales y apoyaba ese mensaje con imágenes de lo que fue la masiva marcha en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos con nuestras cámaras, ahí estuvieron Darwin y Gustavo, haciendo la cobertura y charlando con distintos participantes de la movilización. Compartimos la nota. Estamos con las cámaras de Urbana TV otra vez aquí en la calle, acompañando esta marcha impresionante de todo el pueblo argentino y sus organizaciones a favor de Evo Morales, repudiando este golpe de Estado. Así que aquí desde Buenos Aires, Urbana TV, acompañando esta marcha de muchísima gente en las calles, en el obelisco, yendo a la Embajada de Bolivia a expresar la solidaridad con el compañero Evo y con el pueblo boliviano en este momento terrible de Latinoamérica. Nos hemos autoconvocado a este lugar, a la Embajada, repudiando a los golpes de Estado que sufre nuestro país. Y también agradecemos a todos los compatriotas bolivianos que se movilizaron hasta acá y agradecemos a toda la colectividad argentina, a los hermanos argentinos que nos dan una mano en apoyo a nuestro presidente Evo Morales. Nosotros hemos emigrado hace años, hace 15 años, 20 años, 30 años hemos emigrado. No teníamos las escuelas, escuelas de adobe, techos de paja. Solamente había una aula, primero básico, tercero básico, hasta cuarto básico. Un profesor solo era en los tiempos neoliberales. Pero cuando volví, 10 años, ya era una escuela nueva con varios aulas. Ya tenía, ya no tenían solamente hasta cuarto básico. Ya salían bachilleres en ese lugar. Los que amamos a nuestra patria, pensamos en nuestra gente y lo apoyamos. Porque somos parte del pueblo, parte de él, parte de su raza. Nos identificamos. Me duele los desclasados que lo hayan traicionado. No, 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 no se discute lo que significa la figura de Evo Morales en Latinoamérica. El mayor delito de nuestro presidente Evo Morales fue el mismo que de nuestro hermano Lula. Que por servir un plato de comida en una mesa, un pobre fue preso. Y nuestro hermano Evo Morales, en todo este proceso de los 13 años de presidencia, luchó, hizo todo por los pobres. Lo que ningún otro gobierno liberal y neoliberal hizo. Antes no teníamos carreteras, no teníamos postas de salud, no teníamos escuelas. Pero alguna oposición no se conforma. Esto no solamente es crisis económica, ni falta de alimentario, ni falta de medicamento. Esto es crisis política, una venganza. Ver prender fuego una bandera muy pala, ver encapuchados en la casa de gobierno de Bolivia. Y veo los medios argentinos preguntando si es su golpe de Estado. Ver la etapa de Clarín de hoy es una vergüenza. Tendríamos que salir por Chile, por cualquier país hermano que esté en peligro como nosotros ahora. Todos, no esperar a que nos convoquen de motu propio, como a un hermano, como hermanos que somos. Porque si nos separamos nos van a pisar el cuello siempre, nos van a pisar la cabeza. Yo estoy hace más de 30 años acá, pero mi pueblo me duele. Antes de llegar al poder están maltratando a la gente humilde, están matando a la gente humilde. Cuando lleguen al poder, ¿qué va a hacer, señor? ¿Qué va a hacer? Eso tenemos que recordar, hermanos jóvenes. Por eso rotundamente tenemos que apoyar, levantarnos del campo de la ciudad, apoyar a nuestro hermano presidente, poner al pecho cómo era nuestra Bolivia antes, por hoy cómo está. Hay que rechazar este golpe de Estado, hay que rechazar lo que han hecho a Evo y a Bolivia. Y aquí la solidaridad de todo el pueblo y de la comunidad boliviana que está aquí presente. Así que para la Villa 31, la Cámara Urbana TV, siempre presente en estas manifestaciones. Bueno, ahí estaba, ahí la cobertura ayer en la marcha. Conmovidor a las palabras. Estaban conmovidos, claro, los miembros de la comunidad boliviana en Argentina. Están desesperados, no solo indignados, con bronca, con todo lo que nos pasa a nosotros desde el punto de vista político. Sino que además ellos tienen sus familiares ahí, víctimas de la represión bestial, del odio, del ensañamiento contra los militantes y los simpatizantes del gobierno de Evo. Eso está pasando, eso es lo que está pasando en Bolivia. Claro, los medios de comunicación en Bolivia han sido cooptados por los golpistas. Los medios alternativos han sido intervenidos. Lo que se conoce es a través de las filmaciones de WhatsApp que hacen los habitantes de los distintos pueblos, de las distintas ciudades, fundamentalmente de La Paz o del Alto.